No se pone el futuro. No se pone el futuro. Imagino que hay una sobrenatura. Este año se ha caído mucha gente. No se pone el futuro. Yo desde aquí lo que ya me creo que todo aquí se ha decidido a sobrenaturas. No quiero explicarte la suerte. No quiero explicarte que cuando tenía 11 años subía a favor del año 50 esta vez que se desactivaría. La tercera porque Jesús no nace así que se nace en nuestro corazón aquí hay una remuneración de lo que sucedió. La tercera que Jesús con nuestros compañeros casa de unos amigos se ha participado en el Congreso en él ha sido también el ganador del segundo premio y al mismo tiempo es el autor de todas las fotografías que van en este en la revista. a la primera noche y yo ya tengo un ángel de la producción que se ha ido muy feliz que hay que cantar. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.